hola que tal amigos y no suscriptores bienvenidos aquí a otro videito de los light amigos esta vez les traigo una partidaza con nada menos y nada más que la rp19 que yo le estuve diciendo rp16 casi en todos los vídeos pero bueno la quise probar porque la verdad es que casi nunca la he traído al vídeo al canal nada más le ha traído como unas dos veces creo yo entonces dije no manches hay que jugarla más hay que saber qué onda qué tal está si vale la pena o no si le gana la mp5 porque la mp5 ya le ganó la mpx ahorita entonces la rp19 le ganará la mp5 vamos a comprobarlo la verdad es que me sorprendió tiene una muy buena potencia dispara incluso más rápido creo yo que la mp5 pero no sé no sé ustedes qué opinan es que necesitan ver los vídeos amigos para comprenderlo y al final también les doy una pequeña conclusión al respecto del arma y ustedes ya puedan tomar una mejor decisión y que me comenten que pues yo lo leo al respecto de qué es lo que ustedes opinan al respecto del arma que está chida vale la pena pero solamente es un fusil a corta distancia es barata funciona y con balas al 4 me parece excelente ya que no estás gastando tantas porque su máximo cargador es de 30 balas así que funciona porque lo demás te lo guardas en la case si te llegan a matar tienes todavía más entonces es una buena arma para pues estar guardando se podría decir que balas también la skin no sé si lo pueden notar ahí está la cambia mira naranja dita pero me estoy dando cuenta naranja dito como que si se me antojó entonces tengo nueva esquina y las voy cambiando de vez en cuando todavía tengo el bug no sé por qué el problema que no me pueden escuchar las personas entonces desconozco el motivo por qué yo si los escucho a ellos pero yo no y yo hablo y hablo y nada más no no sé por qué me pasa llaman de otro correo a los light para que me arreglen lo de que no me emparejan con todos los tops para que me arreglen lo del audio este y cambie para que me paguen porque no me han pagado ya pasó el mes de de estamos ya en abril ya pasó el mes de marzo y no me han pagado minche los light me queda mal me queda mal entonces pues que les puedo decir amigos va de mal en peor los light y tipo bueno a esperar los siguientes shooters comentenme qué les pareció este videito y nos vemos en el próximo chao chao h mira 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 lo que me estoy encontrando aquí hola bro el lebre lo que no me gusta de la rp 19 es que nada más tiene 30 balas bro no el otro ¿Qué onda, cocho? No sé si debería de revivirlo o no. ¿Qué onda, cocho? ¡Qué buena arma tiene, bro! ¡Wiii! ¡Hala! Pues wow, chequen el arma que tenía. Y le gané. Hola, hola, ¿me escuchas, bro? Chequen el arma que tenía y le gané con la RP-19. Impresionante. Vale. Y es que fueron esos movimientos pa'cá, 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 pa'cá. ¿Tienes plug ahí? Sí. Hola, hola, bro. Yo estoy hablando, bro. No sé por qué no me escuchan. Ando con el ping entre cientos y me están encendiendo la vía hasta los dos. Está bueno, está bueno. Ahí, aquí hay dos criptos que más quedaron. Pues no funcionó muy bien la RP-19. Vamos a ver si podemos seguir haciendo más travesuras con ella. Vamos a ir a buscar más gente. O vamos a ir a ver si está Raymond. Vámonos corriendo. Vámonos corriendo. Y es que se hubiera quedado tirado cocho y lo hubiera revivido. Pero no entiendo por qué me sacó de onda cuando se revivió otra vez. Y luego dije, a lo mejor es enemigo o qué onda. Porque no entiendo por qué se volvió a revivir. Si él sabe que yo lo revivo siempre, ¿qué? Pues no hay nada de nada. Ahora, también estaba utilizando el chaleco este. Así que también es algo diferente. Me encanta cómo se puede volar a las cosas. Chuy, chuy. Está arriba, está arriba el chuy, chuy. Vamos por él. Vamos por el chuy, chuy. A ver la chuy, chuy. ¿Qué soy? Porque no me dan balas moradas. Digo, sí, moradas, bro. No me dan puras balas feas. Antes daban balas chidas. Brinco. Me voy volando con esta. Ya está todo abierto aquí, bro. Hombre, ya está todo abierto. ¿Killen qué? ¿Killen qué? Yo sé que... En serio. Y fíjate que entré así muy... De la nada. Si había una mina, me pudo haber matado. O bueno, pegado. ¿Por qué están disparando por allá? ¿Por qué se están disparando por allá? ¿Habrá un player? Qué buena nada. Era un bot, yo sé. Pero qué buena nada. Se vio hermoso. Imagínense, hubiese sido un player. Estuvo chida, estuvo chida. Buenas balas. Buenísimas balas. Buenísimas. No me sale nada. Vámonos. Ah, ¿puedo activarlo? ¿Puedo activarlo? Buenísimas balas. No más, me voy a esperar. Me lo quiero llevar. Total. Si va a venir alguien que venga a mi territorio. Tengo la RP-16. ¿Qué te puedo tirar esto? ¿Qué te puedo tirar esto? Tengo muchas granadas. Eso está bien. Listo. Dámela, dámela. Ah, ah. Quema, 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 quema. Ah, mis manos. Ah, mis manos. Quema, bro, quema. ¿Dónde anda? Ya está ya. Pues ya me voy. Vamos a echarnos otra partidita en Factory. Para. Pues para seguir probando la RP-16, amigos. Qué bueno. Ya vimos que. Estaba en ping 300 el cocho. Pero la RP-16, tron, tron. Lo rafagueo, como no tienen ni idea. Headshot, 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 headshot. Muy bien. Dos milloncitos. Pero pues, me gustó. Estamos probando, estamos probando. Vale, amigos. Pues, estamos en... Factory. No es fin, no es way. Pero... Ah, pensé que era crypto, gato. Dije, pero hay una crypto aquí. No, no, no era. No hay paris. No hay paris. No hay crypto, no hay crypto. No hay crypto, no hay crypto. Taladro. No hay crypto. No hay crypto, no hay crypto. Seguimos. Activamos a ver si viene la gente. Vamos a ver si con eso hago que venga la gente. Vamos a ver si con eso hago que venga la gente. Creo que sí, ¿eh? Vamos, vamos. Algo bueno. Algo bueno. Algo bueno. Posiblemente tengamos a alguien por acá. ¿No? Uy, nadie quiere venir por esto. Activé para que alguien viniera. ¿Es un player o es un bot? Ah. No hacía raro. Bueno. Bueno, bueno. Se puede montar los players. Bueno. Uy. Hay nadie por ahí. Pero está abierto todo. Opa. ¿Es que ya está abierto todo? Oh. ¿Tú es rojo? ¿Qué hice? Ah. Lo hago por acá. El me mosquee. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que había gente por acá. ¿Dónde está? Estoy yo. Arriba. Que salga. Que salga. Que salga. Salga nadie. Se bajó. ¿Dónde está abierto? ¿Dónde está abierto? No le hice nada. Vato. Pa' que no vea. No le hice nada. Con estas balas. Pero aún así me la voy a fletar. Es que está corriendo por todo el mapa. Ese. Ese general of army. Está corriendo y está corriendo. Y no me alcanzo. ¡Woohoo! ¿Y qué no estabas ahí? Me disparan del otro lado. Vato es neta. Puro disparito chiquito. Puro disparito chiquito. Me la voy a llevar. Al parecer. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer ahí? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Las granadas. La única opción es llegarle así, amigos. Toda la headshot. Toda la headshot. Con la RP-19, vato. Está muy bonita esa run. No manches lo que tenía y le gané. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, ha dolido, eh. No, me voy a llevar esto. Con la RP-19, vato. Ve, vámonos. Vámonos. Me voy ya porque me gasté todas las granadas. Todo lo que batallé para llegarle. Tenía todo lo del chaleco supremamente. Y le gané con balas al 4 con la RP-19. O sea, las tenía de perder por mucho. Bye. ¡Guau! ¡Qué partidaza! ¡Uh! ¡Guau! Oye, estaba muy bonita la skin de la... ¿Era una AKM, ¿va? La que tenía. Última partidita, ¿o qué? Vale. Vamos a ver, amigos. Está el reseteo, así que... Vamos a ver qué podemos hacer aquí, amigos. ¡P! ¡Uy! Legendario y gamer ahora son amigos. Mira, nada más. Pues sí, no me gusta nada, pero pues es lo que hay. Mal soy yo, justamente se paró ahí. What the fuck. ¡Uh! A ver, a ver, a ver. Ahí está uno. Viene el otro. Ahí supongo, no sé. Vamos a ver si va a venir uno. Oh, sí va a venir el otro. Ah, está abajo. Y ahí está. ¡Uy, le pegó! ¡No! ¡Puta madre! ¡No! ¡Gigi! ¡Gigi, bro! ¡Buena, buena! ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, bro? ¿Qué pasó, qué pasó, bro? Vamos a ver qué podemos hacer. No me gustan las balas que me dieron, pero bueno. Vamos a ver qué podemos hacer con la M90. Con la P90. Es que mi error fue estar corriendo, debí de haber, cuando iba llegando, brincar y disparar y no llegar así con el arma arriba y luego disparar. Mi error era llegar disparando. Lo vimos y dije, no, ¿por qué no brinqueo? Pero bueno. Muy bien, vamos a ver qué podemos hacer. Dice que debo de recargarlo aquí. Veamos, veamos. Tengo que irme a por abajo, creo. Opa. ¡Eh! ¿Qué onda? Ahí son los dos. O no. ¿Qué onda? Tiene el chaleco al 5. No le hice nada. Ahora vamos, último, último intento, amigos. Último intento. ¿Qué me dan? ¿Qué me dan? Mira, MPX. Yo creo que voy a escoger la cara. Quiero regresarme otra vez a la RP-19. Yo le estaba diciendo RP-16, ¿verdad? No sé por qué. Pero bueno, es la RP-19. Vamos a ver qué puedo hacer. Sé que ya prácticamente regresó el otro. Pero, pues bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué podemos hacer. Le rushé. Yo pensando que la RP-19 le iba a quitar completamente el escudo muy rápido. Y resulta que no. Vale. Vamos a ver qué está así. ¿Qué está así? ¿Ya me estará disparando? Pregunta. Neh, hombre. Me estará disparando. ¡Oh no! ¡Como quiera! ¡Como quiera! ¡Dos! ¡Eh! ¡Mi RP-16 la conseguimos de regreso! ¡Mis balitas también! ¿Esto no? ¡Esto sí es mugrero! ¡Pero bueno! ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? ¡Ahí ya van! ¡Bueno ahora sí! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Les gané a los dos! ¡Al mismo tiempo! ¡Ya me voy! ¡Ahí! ¡No me van a estar quedando amigos! ¡Ya van a subir por sí! ¡Más les quite las armas y me despido! ¡Uh! ¡De hecho hasta puedo cambiar! ¡Ah manche! ¡Esto está muy feo! ¡Vamos! ¡Vamos a ver si puedo huir! ¡Tal vez no! ¡Ya me están metiendo granadas! ¡No os сторонés! ¡Ya estuve en rock! ¡Cadomo! ¡Tres! 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 No, pues ni modo Se las apliqué El PvP se armó Dos contra uno Con muy buenas armas Este, ya Quería seguir jugando con el RP-19 Pero pues no pude Este, mi error fue El brincar Y disparar, no lo hice Me fui corriendo y me dio Regresé en el video para que vean que Tengo toda la razón Espero les haya gustado este videito del RP-19 Dime, tú qué opinas La verdad, me gustó, lo único que siento Que le falta, es que tenga un poquito Más de balas, 30 balas, me siento Bien, pobre, bien, me faltan Balas, pero fuera de eso La verdad es que disparando a la cabeza Matas muy bien El problema es que tienes que dar a la cabeza Porque si no, pierdes, porque son 30 balas No lo matas y te quedas sin balas, te matan Entonces, si tuviera un poquito Más de balas, igual estaría chida Pero si tienes que ser Muy, muy, muy de headshot Para que sea una buena arma A pesar que sean balas del 4 Funciona muy bien Dime tú qué opinas Los estoy leyendo en los comentarios Nos vemos en el próximo videito Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!